hola que tal a todos vamos a continuar con esta serie de vídeos sobre desarrollo web y esta vez nos iremos hacia el camino del back end developer como ya es costumbre he de recalcar que no es necesario aprender toda la lista que veremos más bien es un panorama general de las tecnologías que existen y podrías llegar a usar dicho esto comencemos con lenguajes de programación agrupados en tres secciones tenemos lenguajes de scripting lenguajes funcionales y lenguajes de alto rendimiento y o compilados veremos únicamente los más populares si estás comenzando te recomiendo elegir uno de estos ya que te será más fácil comenzar si tuviera que elegir uno elegiría no j es además de ser por mucho uno de mis lenguajes favoritos es uno de los lenguajes que está siendo fuertemente adoptado por muchas empresas grandes como lo son netflix twitter y paypal por mencionar algunos entre paréntesis he puesto los frameworks más populares para cada uno de esos lenguajes y con ese símbolo de circunflejo están señalados los micro frameworks los cuales serían los más fáciles para comenzar ahora bien si ya conoces alguno de estos y quieres subir de nivel a tus skills te recomiendo que elijas ya sea uno de los lenguajes funcionales o uno de los de alto rendimiento no hay nada de malo en elegir otro de los lenguajes de scripting sin embargo es una gran idea aprender otro paradigma y de esta forma retar a tu cerebro a pensar de una forma diferente si me preguntan mi selección personal sería no j es escala y go sin embargo te recomiendo que leas sobre cada uno de ellos y elijas el que más adapta tus necesidades cada uno de estos lenguajes puede ser un mejor fit para solucionar problemas específicos de una forma adecuada hay una razón por la que ya va y c sharp están marcados en morado no hay nada de malo con estos lenguajes son de hecho de los más populares en clases de ingeniería y hay muchos empleos solicitándoles sin embargo en mi experiencia y en la de compañeros inmersos en esas tecnologías es un mundo de soluciones empresariales ese mundo en específico es uno al que creo que debes informarte bien antes de entrar ya que podría no ser del agrado de todos esta es una percepción muy personal y que puede no ser siempre cierta para todos ok continuamos qué hacer cuando ya elegiste un lenguaje de programación ahora tendrás que absorber lo más que puedas de ese lenguaje y sacarle el mayor provecho posible no importa qué lenguaje elijas aquí hay una lista de lo que deberías preguntarte cómo haces pruebas de unidad cómo creas una API cómo haces servicios restful cómo manejas la seguridad de la aplicación cuestiones de autorización autenticación cómo implementas o out to o json web token para la parte de autenticación y comunicación con otras aplicaciones hay alguna forma conocida de hacer deploy para tu lenguaje es decir subir tu aplicación a algún servicio en la nube para que pueda ser utilizado hay algún orm o similar en el framework que elegiste un orm es básicamente lo que te permitirá hacer modificaciones a tu base de datos a través de una representación de clases de la estructura de la base de datos y hablando de base de datos pasemos a la siguiente sección hay una gran cantidad de motores de base de datos y otros similares que te ayudarán a manipular la data muchos de ellos atacan problemas muy específicos comienza con una base de datos relacional te recomiendo mysql ya que es el más fácil para comenzar aprende a cómo obtener insertar y actualizar y eliminar datos aprende las formas normales de una base de datos relacional y cómo implementarlas esto ayudará a que tus datos estén correctamente almacenados y obtenerlos de vuelta será lo más eficiente posible lee sobre postgres el cual tiene features más avanzados que mysql pero que probablemente no llegues a necesitar después aprende redis para sesiones y caching aprende a cómo cachear tus queries en redis después aprende un poco sobre datos no sql mongo db sigue siendo de los más populares existen otros muy padres también como coach base y red thing db este último anunció en octubre del año pasado que cerraría la empresa pero al mismo tiempo anunciaron un plan de continuidad para el proyecto cualquiera de ellos es pura diversión y son un tipo de bases de datos que se hicieron muy populares en los últimos años aprende cuándo es el mejor caso para implementar una base de datos no sql ya que no son el reemplazo de las sql aprende también las mejores formas de estructurar una base de datos no sql ya que el hecho de que no necesiten un esquema no necesariamente significa que no debas tener uno después aprende algún search engine los más populares son el astic search y solor eso se especializan en potencializar las búsquedas sobre tus datos por ejemplo cueres que tomarían más de 10 segundos utilizando sql podrían devolver resultados en menos de 10 milisegundos usando el astic search después aprende a cómo hacer caching de diversas formas dependiendo de tus necesidades como o caching en un servidor en ginex o cómo lo hago en apache si estuviera usando ese servidor o cómo lo hago a nivel de base de datos por ejemplo usando redis o incluso como hago caching en memoria usando por ejemplo memcatch el cual puede llegar a ser útil también como podemos ver a diferencia del lado del front end developer hay una gran variedad de ramificaciones de diferentes áreas muchas de ellas ofrecen formas distintas de ver un mismo problema y otras se enfocan en cuestiones más específicas sin embargo cada una de ellas es todo un mundo por descubrir buenas prácticas que implementar y montones montones de documentación que leer cuando comiences tu aprendizaje se darás cuenta de esto por lo que es importante fijarse en objetivo ya que no se puede ser especialista en todo las recomendaciones específicas que realice a lo largo del vídeo son solo un ejemplo pero ten en cuenta que lo más probable es que no se adecuarán a tus necesidades lee sobre ellas sobre cómo se implementan sobre cómo la comunidad las está adoptando entre otras cosas eso mejorará tu panorama del estado actual de esas tecnologías y bien espero que este vídeo haya sido de su agrado y nos vemos en los próximos bye